Deja de volverme loco y regálame un te quiero Que empiece a soñar otro poco Y a imaginarme tus huesos Que se llenen de ilusión mis ojos Y mi corazón se altera de nuevo Eres lo que yo más quiero Y no me canso de decirlo Eres en la noche el sueño Y en el día mi hechizo Siento cosquillas en mi cuerpo Cuando pienso en tu beso Y que tus manos recorren poquito a poco Mi cuerpo E incluso siento en mi cuello El calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo siento Me hechizo amigo de la luna Para contarle nuestro secreto Pa' que entienda mi locura Cuando digo que te quiero Cuando digo que te quiero Si una brisa trajera tu olor Para darme un soplo de alegría Intentaría amarrarla Para tenerla siempre en mi bolsillo Y llenarme de amor cada vez Cada vez que quisiera Eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Y no me canso de decirlo Eres en la noche el sueño Y en el día mi hechizo Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo más quiero Eso es lo que yo siento Me hechizo amigo de la luna Para contarle a nuestro secreto Pa' que me entienda mi locura Cuando digo Cuando digo que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ay Ay Cuando Digo Que te quiero Te quiero